Van Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Lo otro que nos pregunta Néstor es que si la Junta convoca una asamblea y puede tomar decisiones con los que están allí presentes, con los que van. No, la respuesta no. La respuesta es que hay una ley de propiedad horizontal y que su artículo 24 dice que si usted convoca una asamblea y no tiene el quórum reglamentario, usted debe retroceder al artículo anterior, que es el artículo 23, el que le habla de la carta consulta. ¿Quiere saber, Nelson, cómo se aplica paso a paso la carta consulta? Este sábado a las 11 de la mañana, aquí en la Señal de Globovisión, en el programa micondominio.com.tv, casos y cosas de condominio, vamos a presentar una guía paso a paso. Se puede tomar cualquier decisión de la comunidad, se puede tomar, decidir una nueva junta de condominio, cambiar de administradora, rescindir el contrato con la empresa de mantenimiento de ascensores, aprobar un presupuesto, la creación de un fondo de reserva o un gasto extraordinario. Todo eso se puede hacer por la vía de carta consulta, sin roces, sin la posibilidad de conflictos, de confrontaciones, y utilizando las nuevas tecnologías de una manera mucho más sencilla. BAM Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.